... ...de la ciudad, como sabéis, el compromiso que teníamos desde el equipo de gobierno cuando entramos en julio, uno de ellos era este, el de darle una solución a las inundaciones de parte de la ciudad a través de una intervención que ya se había aprobado hacía meses en el Consejo del Inacua, como es la causada por la calle Baño y que con una adecuación que se va a hacer en torno a 1.900.000 euros va a dar solución, además de ese problema hidráulico, también una solución estética a la zona, algo muy necesario, y esta otra solución que se le está dando a los 17 aljibés que, como sabéis, todavía permanecen en la ciudad y en los que algunas asociaciones de vecinos ya se nos estaban quejando porque asumían responsabilidades y competencias que no eran suyas. También, con esos 840.000 euros que se aprobaron para esa intervención, que también va a hacer la empresa mixta Alinacua, también se va a dar solución a través de dos estaciones de bombeo, más una que ya existe, para dotar de presión suficiente y calidad y garantía de agua a todo Linares. Muy satisfechos, en breves días empezarán las obras con una toma de catas después de Semana Santa, para no entorpecer nuestra Semana Santa en la propia calle Baño, una duración aproximada de la obra de seis meses y después nos liaremos con los aljibés para que, a final de año, las dos obras, esperemos, estén finalizadas. ¿A qué te refieres con solución estética? ¿Qué se va a hacer? Pues se le va a dar, ya que se interviene en la calle Baño y se cambian las conducciones hidráulicas que hay en ella, pues se va a intentar adecuar también lo que es el asfalto en algunas partes, se mantendrá el asfalto y el acerado, y en otras partes de la calle se irá hacia otra forma de adoquín, en Valdosado, para hacer las peatonales. Algo que supongo que la concejala de infraestructuras podrá poner más en detalle. Pues sí, el inicio del comienzo de las obras, para no afectar a lo que es el recorrido de Semana Santa, la idea es empezar, cuando finalicen estas, en mediados de abril, empezaremos ya con el levantamiento topográfico, o sea que la gente ya podrá ver ya movimiento a partir de la segunda quincena de abril, y a partir de ahí ya es un inicio para que durante seis meses terminemos la obra, aprovechando el periodo estival, para hacer el menos conflicto con colegios y los conciudadanos. El tramo de actuación va a ser desde la confluencia de la calle Pontón con calle Ventanas, que sería el inicio de la obra, allí siempre ha habido problemas de inundaciones, ya que hay dos bóvedas que cuando hay tormentas se suministra un gran caudal, y ahí se va a colocar un colector de grandes dimensiones para que tenga mayor capacidad. Desde la plaza luego de Ramón y Cajales, pues a partir de ahí habrá un aliviadero, que vendrá a discurrir justo aquí al arroyo Periquito Manchor, para darle salida a ese agua que siempre ha estado inundando el centro y el casco histórico de Linares. Se aprovechará a su vez para, una vez que se mete ese colector de pluviales, renovar todo lo que son las conducciones de abastecimiento y saneamiento. Los aljibes, aparte de Arrayanes, siempre ha sido otro problema histórico de Linares, lo que se va a hacer es presurizar las zonas más altas de la ciudad, tanto la norte, que sería Arrayanes, como la sur, que es la zona de La Paz y de los quesitos y de las Américas, y de los 17 aljibes que hay ahora mismo en la actualidad, que son supracomunitarios, pues se van a anular y se va a conseguir presurizar la red con dos nuevos bombeos de inyección directa, que son más eficientes energéticamente, mejoran la calidad, y de 17 vamos a pasar a dos, que eso ya los llevará el servicio municipal. Poco más me queda a mí que añadir. Sí, como ha comentado el alcalde, calle Pontón, si irá en principio a asfaltar, el tramo que sí se va a modificar y se hará en plataforma única, de manera que hagamos que el tramo sea accesible, es el que va desde la plaza del ayuntamiento hasta el mercado de abastos. Irá adoquinao, llevará su acerado, pero eso sí, como la obra que se hizo en Plaza Colón, en una plataforma única, de manera que no haya problemas en el tránsito, en el tráfico rodado hasta donde se decida que va, y las personas, tener en cuenta que vamos a aprovechar esta obra para hacerla paralela con la zona de bajas emisiones, y como ya explicamos en su día, también va paralela a la obra que se va a realizar aquí en el arroyo. De forma que con los seis meses que tiene duración, la de Pontón y Calle Baño, y los ocho meses aproximadamente que va a tener la del arroyo, para 31 de diciembre, pues veremos una imagen totalmente diferente de la ciudad de Linares cuando entremos por aquí, por el barrio de la Zarzuela.